Mi Jesús yo te amo, mi Jesús yo te amo Palomita blanca, que vuela por los cielos Espíritu Santo, venga a mí más sucio Palomita blanca, que vuela por los cielos Espíritu Santo, venga a mí más sucio ¡Lejón! ¡Que vive, que vive! ¡Que vive! ¡Azul hombre! ¡Vamos saltando! ¡Santarismo, vengirismo! ¡Santarismo, vengirismo! ¡Santarismo, vengirismo! ¡Vamos al cielo! ¡Esa vueltita! ¡Una vueltecita, la vuelta, la vuelta! ¡Y una vueltecita, con gozo, con gozo! ¡Vamos! ¡Cristo viva! ¡Cristo viva! ¡Cristo viva! ¡Cristo viva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¡Todos, todos, todos! ¡Vanta, a ver! Mi Jesús, yo te amo 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 ¿Cómo lo dice? ¡Vamos, vamos, vamos! Palomita blanca, que muerta, que muerta por los cielos Espíritu santo, llámame más sucio ¡Esa! ¡Esa! ¡Esa muertita, 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 muertita! ¡Una vueltecita, con gozo! ¡Voy, vamos! ¡Una vueltecita, con gozo, con gozo! ¡Con eso de... ¡Esa! Espíritu santo, de ser sal ¡Viene a callos! En la casa de mi padre, ocupa de lugar ahí ¡Viene, viene, viene! En la casa de mi padre, ocupa de lugar ahí ¡Viene, viene! ¡Venga, viene la casa de Dios, y alabemos juntos a Él! ¡Venga, viene la casa de Dios, y alabemos juntos a Él! ¡Vamos, vamos! ¡Viene, paño! Con mis hermanos danzare En la presencia de niños Con mis hermanos cantare En la presencia de niños ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, con gozo, canlare ¡Eso, con gozo, danzare! ¡Eso, con gozo, canlare! ¡Eso, con gozo, danzare! ¡Eso! ¡Eso, muertita! ¡Eso, muertita, 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 muertita! ¡Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo! ¡Vamos! 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 Gozo con gozo, cantare, gozo con gozo, danzare Gozo con gozo, cantare, gozo con gozo, danzare ¡Y esta vueltita todo! ¡Vamos alcanzando, Quillacoyo! ¿Dónde están los hermanos de Cochabamba? ¿Dónde están los hermanos del ministerio Espíritu Santo Quechua? ¡Aleluya! ¡Arriba en las manos! ¡Arriba! ¡Arriba en los brazos! ¡Arriba! ¡Y eso! ¡Vamos! ¡Vamos saltando, saltando! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Y esta vueltita! ¡Una vueltita! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Vamos hermano Mario! ¡Vamos regoza! ¡Vamos! ¡Ay hermano! ¡Ay hermano! ¡Ay hermano! ¡Tus de chesta y yo pa'ichar! ¡Ay hermano! ¡Ay hermano! ¡Tus de chesta y yo pa'ichar! ¡Aleluya! ¡Al fin! y esta vueltita! ¡Aleluya! ¡Geo! ¡Ya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y a Dios! que se rima con gozo, vamos, danzando, 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 vamos con esa banda, y la cuello, vamos con Cristo, vamos con Cristo, vamos, una vueltecita, la vuelta, la vuelta, la vuelta, y otra vueltecita con gozo, con gozo, con gozo, con gozo, ay, 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 ay como se gozan los padrinos, como se gozan los consejeros, 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 Hola, hola, hola. y 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 chuga chugrita에도 y euuigia y espapá palabras bebé Hé conditions hermano y hermano chugna chugrita medio de wake with hermano espapá palabra hebt니까 espapá palabra hebt El pano y el pano Arriba, arriba, arriba las manos Arriba, arriba, arriba las manos Salgando y danzando, vamos a la balé Salgando y danzando, vamos a dorar Arriba, arriba, arriba las manos Arriba, arriba, arriba las manos Vamos saltando y danzando, vamos a la balé Salgando y danzando, vamos a dorar Vamos saltando, como se goza con chabamba, como se goza su fe Todo está gozando, como sí, y las famigas arriba, y las famigas arriba Nuestra alegría Arriba, arriba, arriba las manos Arriba, arriba, arriba las manos Salgando y danzando, vamos a la balé Salgando y danzando, vamos a dorar Dile, dile, dile Arriba, arriba, arriba las manos Arriba, arriba, arriba las manos Salgando y danzando, vamos a la balé Salgando y danzando, vamos a dorar Eso, 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 vamos hermanos Los padrinos, bueno, los famantes esposos Hermanos Benny y la hermana Beatriz Como se goza ¡Vamos a cenar, cenar! Amén Espíritu sonido, agua y caizón Espíritu sonido, agua y caizón ¡Ejo! Acá va a escargar y aquí, justamente en caizón A ver, mire, mire, mire Acá va a escargar y aquí, justamente en caizón ¡Juntá voy junto a agua, caizón Espíritu y nada, juntá voy junto a agua, caizón Espíritu y nada ¡Vamos! ¿Qué tal con el equipo? 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 ¡Los de avión! ¡Vamos danzando Cochabamba! ¡Cocos lejos a mis hermanos! ¡Del ministerio Espíritu Santo que actuará! ¡Vamos danzando, vamos danzando, vamos danzando Cochabamba! Espíritu Santo, agua y caizón Espíritu Santo, agua y caizón ¡Anda más carna y aquí, justamente en caizón Espíritu Santo, agua y 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 caizón ¡Fuerte los aplausos!